No, bueno, es duro, es duro, sobre todo viendo que fue una carrera que pasó de todo. En un momento estábamos segundo y ya empezando a soñar un poco más. Pero bueno, también la preparación previa a esta carrera, uno la hizo consciente de que es una carrera cruel y que, sobre todo con estos autos tan tecnológicos, pueden pasar estas cosas. Así que, por un lado el sin sabor de ya casi tres semanas que uno vivió acá adentro, en una carrera tan larga, de tanto sacrificio que de horas y horas arriba del auto hay pruebas invernales, de levantarse las dos o tres de la mañana para hacer el estilo de las pruebas, esas pruebas de endurance de 36 horas, bueno, que ya desvanecido todo promediando la carrera, ¿no? Pero bueno, es así, Lemán creo que es famosa y conocida también por esto. Y el, digamos, el único que puedo decir, la parte positiva y que me queda y que me hace sentir un poco mejor, que a la hora de hacer mis tres teams, la verdad que fui contundente, fui uno de los más rápidos en pista en ese momento, cumplí con lo que tenía que hacer y volví a recuperar la confianza que había por ahí un poco perdido después del accidente en el Silverstone, así que en ese sentido me voy muy contento. Estás curtido, Pecho, desde hace ya mucho tiempo, pero fue un sopapo tan grande, te vi muy triste recién cuando empezaste a hablar con nosotros. No, bueno, sí, triste porque como dije en Hacienda, son muchos días, horas de sacrificio, horas de que uno está lejos de casa, se pone mucho esfuerzo por esta carrera, entonces sí, obviamente, uno está curtido pero sí tiene sentimiento, entonces obviamente no quiere... por más, o sea, si por ahí pasan cosas y termina uno lejos, pase, pase, pero bueno, el hecho de haber estado 200 metros y llegar a boxeo y por ahí, tener la posibilidad de reparar el auto y se ir, hubiera sido lindo, pero bueno, no está, hay que pensarlo para adelante, siempre hay cosas peores y bueno, sí, es triste un poco, pero no es el fin del mundo y tampoco por esto uno va a bajar los brazos.